Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mini World En esta ocasión nos encontramos en un nuevo mapita de parkour El cual si no mal recuerdo se llama Parkour 20 niveles Y bueno de momento como pueden ver estamos en lo que viene siendo el lobby del mapita Y en la parte de atrás tenemos un corazón bastante pero bastante enorme Que de hecho no puedo enfocarlo completamente porque la pantalla no da verdad Pero bueno vamos a ver que tal nos va en este pequeño parkour Ya saben que si quieren jugar el mapita van a tener la UID del creador en la descripción del video Para que puedan descargarlo sin ningún problema Así que sin más que decir vamos a comenzar con el parkour Aunque parece que primero tengo que subir Ok, bueno como siempre no sé que idioma será pero como por lo regular suele pasar pues no entiendo Así que vamos a continuar directamente Oye sube bastante rápido el agua eh Ok, creo que subí de más Lo bueno es que acabo de notar que si hay checkpoints Eso es bastante bueno Vamos a comer pastelito Perfecto Y ok, nivel 1 A ver, a ver, a ver Han puesto lava en la parte de abajo Así que yo creo que eso es bastante bueno Y espero que me sirva eh Porque hay ocasiones en las que llego a caer y no me muero por razones que no comprendo Pero eso es malo cuando no ponen algo para que te quemes O para que te haga daño en la parte de abajo ¿verdad? Ok, primera parte lista Y ahora este Tenemos aquí estas piedras que te elevan pero Esto está curioso eh Creo que es la primera vez que veo De hecho estoy seguro que es la primera vez Que veo este tipo de bloques pero en plan así alineados directamente eh Creo que esto va a estar complicado Bueno y por lo que veo esto tiene más separación Pero bueno ya marqué checkpoint Ok, vamos a Yo doy por hecho que tendré que efectivamente hacer esto Ok, tengo una idea Voy a quedarme así Y lo que voy a hacer es en vez de ir adelante atrás Voy a ir de un lado a otro Así que Vamos Perfecto Ok, casi casi No, no Tranquilo, tranquilo A un ladito Y subimos Perfecto Ok, bajamos Espera, 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 espera Cuando baje Ahora Perfecto Bueno, casi, casi, casi No, no, no Ok Esto está complicado eh Ahora Perfecto Muy bien Oye, esto está más complicado de la que parece eh Uy, me caigo, me caigo Ahora Perfecto Sube Muy bien No sé cuánto faltará Pero espero que no mucho Ok, ya hemos llegado, hemos llegado Bueno pues No fue tan complicado como pensaba Pero la verdad es que pues Sí lo hice un poquito raro A ver, a ver, a ver, a ver Eh, hay alguna forma de subir aquí Es un poco raro No entiendo por qué a veces ponen como partes del parkour Que no están terminadas Porque pues acá hay como una subida Pero no hay forma de subir A menos que A menos que haya una técnica de saltar sobre las paredes Pero honestamente lo dudo Así que vamos a continuar por este escaloncito Aunque bueno Más que escaloncito Es un parkour un poco Se ve sencillo Pero la verdad es que Es un poco engañoso Porque sí Es algo complicado, eh En cualquier momento te puedes distraer Y para abajo Eso no suele ser muy bueno Pero en esta ocasión Lo hemos pasado sin tanto problema Aunque me dio un poquito de lag Ok Aquí de nuevo tenemos Dos bloques de altura Que yo creo que lo ponen simplemente Como para no dejar un lado vacío Porque de otra forma Yo les digo yo Que no le veo sentido a ese tipo de lugares Ok Aquí podemos avanzar sin tanto problema Bueno ahí me trabé un poquito Así que Vamos a seguir avanzando normalitos Y llegamos Perfecto Ok Veo que al creador de este mapa Le encanta mucho Este tipo de bloques De lo que viene siendo el vapor, eh Creo que eso lo puedo pasar sin correr Simplemente Sin dejar de caminar Efectivamente Sin dejar de caminar Voy pasando sin problema Y con eso pues Nos libramos de estar haciendo Un poquito El parkour Porque simplemente es ir hacia adelante Y sin más pasamos Perfecto Debería comer, eh Porque me está bajando un poquito la vida Y lo preferible Es que esté siempre llena Ok No puedo subir por fuera Me doy por hecho Así que Vamos a entrar Y veamos Bueno me acabo de caer Aquí ya pone los bloques Un poco más alejados Me parece Aunque Estoy exagerando un poquito Con la dificultad, eh Porque según yo No debería estar tan alejado Vaya, vaya Pues parece que sí lo está Tengo un Bueno el pollito Tengo solo los 10 pollos Así que Los voy a reservar un poquito Voy a tratar de calcular Un poco más Las orillas De hecho acá puedo hacer Un pequeño bug Y es Aquí Poner el Lo que viene siendo el checkpoint Y pues si me muero Ya aparezco acá, ¿no? Pero igual logramos llegar Así que no hay problema Perfecto Aquí Tengo que irme parando Porque si no No calculo bien La distancia, eh Cuando lo ponen así Más lejos No sé por qué Pero intentarlo Hacerlo de seguido A mí honestamente No me sale Perfecto Marcamos checkpoint Por si acaso Antes de caernos Y parece que Esto No sé qué tan alto será Bueno pues Parece que sí Lo han puesto Un poquitín alto, eh A ver De hecho ni siquiera Sé cuántos niveles voy Sé que eso sí Tenía cartelitos Pero pues yo nos estoy viendo No pienso volver a subir Así que vamos a morir Y con esto regresamos Al último checkpoint Que de hecho no creo Haber avanzado mucho Pero bueno Más vale prevenir, ¿no? A ver esto por acá Perfecto Uh, muy bien Y ahora Jerónimo Uh, perfecto Ahí tenemos el siguiente Checkpoint Por favor No te caigas Porque ya nos encontramos Cerquita, eh Ok, otro salto Checkpoint Por si acaso Y saltamos Muy bien Lo tomo antes Por cualquier cosita ¿Saben? Y así es que me llego a caer Pues simplemente me quemo Y pues ya Puedo volver a subir A ver esto por acá Como por ejemplo ahora Vamos a quemarnos A ver, a ver, a ver Eh Llegado a un punto Me está costando Demasiado Pasar esta parte No sé por qué Si en teoría se supone Que las distancias Siguen siendo las mismas De siempre Bueno, voy a comer el pollito Voy a ayudarme de ello Creo que ya vi Por qué me pasaba Y lo que pasa Es que el pollo Si me ayuda Pero como estaba ya saltando Desde arriba De lo que viene siendo El checkpoint Pues era como Un poquito más alto Y por eso me pasaba Como pueden ver Pues ya después de un rato Que se me acaba de ocurrir eso Pues parece que Lo estoy haciendo más sencillo Perfecto Ok, pues el pollo Si que ayudaba, eh Simplemente es cuestión De saltar Y hacer shift Por si acaso Para no caernos Muy bien Vamos llegando Vamos llegando Y me caigo Ok, esa caída No contaba con ella, eh Lo bueno es que Yo estaba pensando Que el pollo Se me gastaba Pero me di cuenta Que cuando muero Pues me vuelven a rellenar Todo lo que tengo En el inventario Así que Creo que no hay problema Por comer el pollito Porque nos vuelven a dar más Y de hecho no sé Para qué quería saltar ahí Si podía yo venir por acá Pero bueno Marcamos checkpoint Y vamos en el nivel Número 7 Eh Que clase de Amigo Ok Eh Bueno, seguiré avanzando Muy a mi pesar Esto está un poco raro Eh Parece ser como una especie De laberinto Pero Los bloques Son demasiado confusos Para mí ¿Saben? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es que ¿Qué tipo de bloques Son estos? Literalmente Debo decir que no los veo Pero bueno A ver Voy a intentar Pasar por cualquier lado Que me lo permita Perfecto Como por ejemplo Por aquí Muy bien Por aquí no aparece Ok Por aquí entramos Ok Estos bloques Son increíblemente Extraños Eh No sé por qué Pero es muy complicado De hecho ya me perdí A ver Parece ser que Por acá Ok Eh Alguien me dice Cómo se pasa esto Porque Lo estoy pasando Prácticamente al tanteo Porque no tengo Ni la menor idea De qué tengo que hacer Aquí en realidad Eh Como por ejemplo Venir por acá Tal vez Pero No puedo saltar Así No Es que es como una especie De laberinto Pero El detalle Es que Digamos que no hay una buena vista Para pasar Así que Esto Pues prácticamente Estoy caminando Por caminar Supongo que en algún momento Lograré llegar Pero ya les digo yo Que como tal Un camino Que así digamos Este camino es el bueno Pues no estoy viendo Así que Estoy siguiendo Simplemente hacia adelante Creo que ya estoy a punto De pasarlo O tal vez no Estos bloques Tengo una pregunta Estos bloques Literalmente Son así O sea Ese es su No diga Por así decirlo Su forma normal O O aquí Hay un pequeño bug Porque no entiendo Estos bloques De verdad Bueno Voy avanzando Poco a poco Eso es cierto Pero El laberinto Más raro Y complicado Que he visto Ya en mi vida Ok Logramos salir Chicos Muy bien Vamos al Al parkour Número 9 No me agrada Esto Tengo velocidad Así que Mucho cuidadito Porque Aquí me puedo caer Efectivamente Por la velocidad Bueno La parte buena Es que después De esa caída La velocidad Se pierde Y con esto Podemos pues Pasar esta parte Sin tanto problema Porque Simplemente es Saltito 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 Uy 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 Cuidadito Eso de que a veces Me da los lagazos No me gusta Porque Hay veces que siento Que el personaje Se va a seguir Derecho Y cosa Que no debería ser ¿Verdad? Pero bueno A ver Pues con la tontería Cuando vi que eran 20 niveles Yo pensé que iba a ser Más cortito Pero Apenas vamos en el 9 Y esto pues Está quedando Bastante larguito Ok 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 Si había checkpoints Bueno pues Parece que aquí Vamos a necesitar El pollito Para poder pasar Porque Estas plataformas Si están lejos Ok muy bien Y Jerónimo Perfecto Ahora Vamos 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 Uff Perfecto Ok Esta parte está más complicada Una Dos Jerónimo No 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 Vaya Ahora Perfecto Aquí tengo que hacer lo mismo Pero cuando no esté la verde Una Uff Ok Cuando pase la verde Ahora Perfecto Logramos llegar Mira que si estaba complicado Ok Tomando en cuenta Que tengo la velocidad Voy a venir por las rojas Porque Con la velocidad Puedo saltar Esta distancia Sin problemas O al menos eso espero Porque no quiero caerme A ver Esto por acá Perfecto Uff Casi me caigo ahí Muy bien Logramos pasar No entiendo esto Ah ok Ok a ver Bueno pues literalmente Creo que me voy a tomar Este camino Porque pues simplemente Es cuestión de Activar la palanca Y avanzar No Ok esto es curioso Cuando vi que había como bloques Muy separados Dije a ver esto Cómo se pasa Pero simplemente Es activarlo Y pasar por la cuerda Así que Bastante bien Nos evitamos un poquito Esos saltos Así que Ah Esto no me agrada Tenemos ahí A un señor esqueleto Que me va a hacer La vida imposible Estoy seguro Aunque no sé Si me alcance A disparar hasta acá Honestamente No intento ir Por ese tronco Porque Estos bloques Que se mueven Usualmente Como que se buguean Un poco Puedo pasar Ok Iba a decir Puedo pasar por aquí Pero no Como pueden ver Hay bloques invisibles Estamos en el nivel Número 13 Apenas Así que Bueno 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 Ok 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 Este nivel Va a estar complicado Porque tengo que Bueno voy a tratar De saltar sin parar A ver si lo logro Vamos 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 Uff Lo logramos chicos De verdad Que esta parte Si se me complicó Porque usualmente Cuando se mueven Los bloques Siempre me quedo atorado Escucho Sonido De un Como se llama Un mecanismo roto O algo así Esto No se puede subir Ah pues si se puede Ok No tenía de idea Que se podía hacer esto Chicos Pero Que tipo de bloque Es este Simplemente estoy Presionando La barra espaciadora Para saltar Y pues Despegándome A la pared Y parece que Puedo subir Yo iba a decir Parece que Te voy a tener Que hacer lo mismo De hace rato Otra vez Pero no chicos Estoy subiendo Ahí con la cabeza Metida en la piedra Que tipo de bloque Es este Mira que Este movimiento Se me hace Bastante Bastante curioso En realidad No me lo esperaba Para nada Pero Está bastante padre Debo decir Aunque digamos Que la subida Es un poco lenta Pero Tomando en cuenta Que En el otro Tenemos que saltar Y ir viendo Más o menos En qué momento Movernos Creo que incluso Me tardaría más A ver Perfecto Subimos Checkpoint Muy bien Vamos a cambiar La cámara otra vez A uno más Y listo Ya marqué Checkpoint Si verdad Ok Nos quedan Cinco Nivelitos Y esta parte Parece que ya lo hacen Un poquito más sencillo Porque Estos saltos No son muy complicados Perfecto Bueno 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 Eh ¿Alguien me explica Cómo pasó esto? No creo que sea igual ¿O sí? A ver A ver A ver A ver A ver No comprendo Hay alguna especie De De camino Con bloques invisibles Porque si no No lo comprendo Eh A ver Y si termino Uh 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 Ok 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 No sé cómo estoy haciendo esto Chicos Pero Manteniendo la barra espaciadora Lo que estoy haciendo Es que el personaje Uff Ok chicos A ver En esta parte Lo que tengo que hacer Es ir saltando En la pared Eh Pero la verdad es que Si está bastante complicado Eh A ver Porque en varias ocasiones Siento que se cae de más Vamos Llegamos 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 Uh Ok Ok Realmente Ni siquiera sabía Que se podía hacer eso Eh O sea Literalmente fue mantenerle Lo que viene siendo La barra espaciadora Y estar Digamos Haciendo presión Contra la pared Y de esa forma Logré pasar Eh Pero Debo decir que no sabía Que eso se podía Pero Eso sí Estuvo bastante complicado Eh Ok Pues vamos a continuar Veamos Creo que estos saltos Pues son así sencillitos Así que Por esta zona Creo que es lo más adecuado Porque No tengo pollito Y creo que el pollito Es demasiado Para la zona central Así que Logramos llegar Muy bien Vamos en el nivel Dieciocho Esta vez nos vamos Por acá Muy bien Estoy tomando los caminos Digamos Un poquito más sencillos Porque la verdad No voy a llegar Y no voy a llegar Quieren que haga otra vez Lo de la pared Pues lo voy a intentar Y no me salió Bueno pues Ya que no me salió Saltar sobre la pared En esa zona Creo yo que voy a optar Por venir por este otro camino Saben Porque No quiero intentarlo Siento que Esas lámparas Que han puesto ahí Me van a impedir Un poco saltar por la pared Así que Prefiero No averiguarlo Ok En esa zona Pues también Está Una parte Para ir saltando Sobre lo que viene siendo La pared Aunque aquí tengo Una pregunta Lo hice En bloques con musgo Pero ¿Ese tipo de salto Se puede usar En cualquier tipo de bloque? ¿O solamente En algunos bloques Específicos? Si es que lo saben chicos Me gustaría que me lo dijeran En los comentarios Porque La verdad es que Se me hace curioso No sabía que se podía hacer eso Y la verdad es que Pues Es algo bastante Bastante padre para mí Aunque Me gustaría saber Si se puede En todo tipo de bloques O solamente en algunos Pero bueno chicos Pues como pueden ver Hemos logrado llegar Al final Vamos aquí A nuestro asiento De diamante Bueno Si es que puedo subir ¿Verdad? Vamos Perfecto Logramos subir Chicos Hemos pasado El parkour Necesito mis estrellitas Vámonos A ver Estos por acá Me pregunto Si serán suficientes Las que me dejan A ver A ver A ver A ver Pues sí que Han sido Efectivamente Las necesarias Para completar El nivel Oye chicos De verdad Debo decir Que el nivel Me ha encantado Demasiado Yo pensaba Que iba a ser Más corto Pero me ha sorprendido Y O sea Sigo Digamos Muy muy emocionado Por el tema De saltar sobre la pared Eso la verdad Es que No sabía Que se podía hacer Y me sorprende Demasiado Pero bueno chicos Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Y al día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Y adiós Gracias.